Hola, hola mis amigas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro video más. Esta vez les traigo un vlog. Me van a acompañar a darle una limpieza a mi cocina. Vamos a cocinar y vamos a echarnos una plática entre amigas. Espero les guste el video. Y bueno, como ven chicas, la cocina es todo un caos. Hoy es día lunes, así que el trabajo, el que hacer está acumulado. Empecé lavando la estufa y unos pocos de trastes. Ahora estoy limpiando la encimera y las cositas que tengo aquí para seguir lavando trastes en lo que se escurren unos pocos. Hago otras cosas. Ya que se escurrieron los guardo y empiezo a lavar los que me faltan. Ya lavé toda esa montaña de trastes. Ya estoy esperando que se escurran para guardarlos. Mientras voy a empezar con la encimera de aquel lado a limpiarla, a limpiar donde tengo mis condimentos. Ah, por cierto, no se los he mostrado. No hace mucho lo compré. Ahorita se los muestro. Está muy bonito. Es giratorio. Y los trastes vienen de muy buen tamaño para guardar todos los condimentos. Me gustó bastante. Lo compré en tienda Coppel, por si alguna de ustedes está interesada. Me costó, me parece que 560, pero bien vale la pena. Está muy bonito, la verdad, solo que sí, pues se le marcan mucho las huellas y pues la grasita también como lo tengo a un lado de la estufa. Así que ahorita es lo que voy a limpiar y esa parte de la encimera. Y pues sí, chicas, aquí estoy limpiándolo de uno por uno y también voy a rellenar los que me haga falta. Miren, aquí voy a rellenar el de comino, que ya se me había terminado, y el de cilantro. Lo que compré de cilantro no me ocupo en uno solo, así que lo voy a poner en otro. Igual tengo algunos vacío. Y aquí ya me paso a limpiar este lado de la encimera. Igual tallé con la fibra de la lavar trastes. Y seque con el ratito. Lo juago varias veces, como ven. Ya poco a poco todo se va viendo más despejado y más limpiecito, ya empieza a oler rico. Ya he avanzado un poco. Lo hago con todas las cosas que están en la encimera. Las limpio muy bien para quitarles cualquier grasita que tenga. Hoy es día lunes y les cuento que yo los domingos la verdad no hago nada más que lo necesario, que es comida, barrer y limpiar un poco la sala. Aquí en la cocina quizá a veces lavo algunos trastes, pero la mayoría de las veces lo dejo. Lavo solamente los del almuerzo. Los de la comida y llena ya no los lavo. Y los lavo el día lunes en la mañana, un día como hoy. Y la estufa por igual. No la lavo el domingo, la lavo hasta el día de hoy. Pues voy a seguir con los trastes. Como ven todavía tengo las parrillas de la estufa, los quemadores y otros trastes que van saliendo. Así que ahorita las veo para mostrarles lo que voy a preparar hoy de comer. Así que nos vemos en un rato. Ya estoy terminando de lavar los trastes, ya lavé las parrillas, los quemadores y estoy ahora lavando la tarja, secándola para ya tenerla despejada. Pues ahí vamos avanzando un poco a poco, chicas. También ya guardé y despresté la compra que hice porque también no estuve en el mercado. Me tocó ir a comprar todo lo que es despensa, verduras, comida, todo. Y pues ya lo desinfecté y lo guardé todo. Mientras estoy aquí con la limpiada de la cocina, mis hijos ya me ayudaron un poco con la sala. Ya nada más yo voy a arreglar lo que hayan dejado mal puesto. Y pues seguimos aquí batallando. Paso a limpiar también la barra que aunque no estaba muy desordenada, pero me gusta darle su limpiadita con esta mezcla que tengo aquí que es aromatizante manzana canela para que toda la cocina huela muy rico. Igual hago con el comedor y las sillas. Ahora voy a ponerme a barrer porque el piso, vean, está horrible. Después de eso voy a dar una trapeada. Ya no se los voy a grabar todo porque va a estar muy largo el video. Así que nada más quiero contarles lo que voy a hacer para continuar con el video. Siempre empiezo barriendo por aquí por la cocina. Ya después me llevo todo a la sala y allá recojo la basura para después empezar a darle una buena trapeada a todo el piso y quede oliendo muy rico. Pues les cuento que voy a cocinar pescado, pescado frito. Ahorita van a empezar a llegar las moscas a pesar de que ya está limpio y todo con aromatizante, el limpiador. Pero van a empezar a llegar las moscas porque el pescado atrae mucho a las moscas. Este pescado aquí nosotros lo conocemos como carpas, pero sé que en otros lados los llaman mojarra o tilapia. Aquí es bastante común este pescado, bastante barato también y muy rico. Ahora les voy a poner la sal para que se vaya concentrando en lo que hago también un pico de gallo. Lo vamos a acompañar con un pico de gallo y una rica salsa. Que ya la salsa ya la hice ayer porque la hice, hice una sopa de arroz o un arroz rojo. Así que ya la salsa me quedó para hoy y eso es lo que vamos a estar comiendo. Así voy a salarlos todo. Ya cuando los estoy friendo, les pongo ajo en polvo, bueno al aceite, le pongo dos dientes de ajo para que se vaya impregnando con el aroma a ajo. Y ya cuando pongo el pescado en el aceite, le pongo también ajo en polvo y pimienta recién molida. Ahora que agarre un mejor sabor. ¿Qué van a decir? No, pues acabo de limpiar la cocina y ya voy a freír pescado. Yo el pescado, miren esta es la huevera que le dicen, esa se la dejo porque a mi esposo le gusta. Les decía que yo el pescado no lo frío aquí en la cocina, porque como ya se han dado cuenta, yo aquí no tengo ventanas, está todo encerrado y tampoco tengo campana. Así que me atreví anteriormente como dos o tres veces a freír aquí pescado y no era un caos total. Todo se llenaba de humo, todo se llenaba de grasa, el olor se impregnaba, se impregnaba, perdón, por toda la casa. Y era bastante difícil para que se quitara, o sea tardaba todo el día el olor a pescado frito en la casa. Así que mejor decidimos freírlo arriba, donde tengo las plantas. Ahí lo ponemos con leña y aparte de que pues es un sabor más rico, se dora aún más bien, pues nos evita tanto trabajo de estar después limpiando y limpiando. Siempre mi esposo es el que se encarga de freírlas allá con leña, él me ayuda en eso, le agradezco mucho que me ayuda a freírlas. Yo ya nada más me encargo de como les digo ponerle el ajo en polvo y la pimienta y él ya los está volteando y volteando hasta que queden doraditos y los saca, él se encarga de freírlos. Así que pues voy a seguir aquí salando los pescados y ahorita les muestro como hago el pico de gallo que es algo bastante sencillo. Como les dije ya empezaron a llegar un montón de moscas con tan solo el olor del pescado porque ya lo tapé muy bien y lo guardé en el refri. Para que ahí esté reposando la sal en lo que preparo todo para ir a freírlos. También de hecho los freímos allá arriba casi siempre en las tardes, ahorita son como las 3 de la tarde me parece y ya nos quedamos a comer allá arriba. Ya no bajamos nada, ya solamente el desperdicio los hace sucios, los bajamos, pero allá freímos todo y comemos allá. Se siente bastante bien también comer al aire libre, ahí con las plantitas, se disfruta mucho más la comida. Bueno voy a hacer esto, son 3 jitomates porque a mis hijos casi no les gusta el pico de gallo. Muy rara vez lo comen a menos que lleve aguacate y el día de hoy se me olvidó comprar aguacate. Quizás lo ponga, si hay en las tienditas de aquí vecinas que están bastante cerquitas, son aquí mis vecinas. Una tía mía tiene una tienda y vende así verduras, quizás mande a mi hijo a comprar aguacate y ponerle un poco para que se lo puedan comer. Fíjense chicas que les cuento, aquí casi no consumimos el pescado, algo pues bastante inusual y lógico porque somos costeños, pero casi no lo consumimos. Es algo pues que hacemos mal quizás porque el pescado como saben es uno de los alimentos que tiene más nutrientes, el más recomendado se podría decir casi de origen animal. Pero no lo consumimos porque casi no nos gusta. A mi esposo sí le gusta bastante, pero a mí y a mis hijos casi no, así que por eso casi no, no cocino esto. Muy rara vez, quizás una vez al mes o una vez cada dos meses, de plano estamos mal. Trato de, he tratado de incluirlo más en nuestras comidas, pero pues no, no lo he logrado, pero sigo en el intento. Ahorita sí, fui yo la que le dije a mi esposo que se me antojaba. Ahora sí un pescado frito. Queríamos otro pescado, queríamos guachinango, pero estaban demasiado grandes y a mí no me gustan así, porque a mí me gusta que me queden bien doraditos y esos estaban enormes, era más como para filete o para caldo. Así que mejor decidimos traer las carpas, como jarras o tilapias, como ustedes las conocen. Chicas, por cierto, aprovechando de que ya estamos en grandes pláticas, quiero agradecerles. Aún no les he agradecido porque ya somos 600, estoy bastante feliz. La verdad, nunca me imaginé lograr esto. Hacía mucho tiempo que quería hacerlo, ya tenía muchas ganas de tener mi canal, porque siempre me ha gustado ver este tipo de videos y siempre decía, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Pero nunca me animaba por una u otra cosa, no, no lo hacía por miedo, más que nada por miedo, porque creo que la mayoría de las personas le tenemos miedo a las críticas. Pero gracias a Dios logré superar eso y hacer que no me importara intentarlo. Siempre todo lo que queramos en esta vida hay que intentarlo. Si lo logramos, qué bueno, y si no nos levantamos. Y pues, por eso les quiero dar las gracias a ustedes por todo su apoyo. Poco a poco vamos subiendo en el canal y eso me llena de mucha alegría. Cada comentario de ustedes que me dejan tan bonito. He conocido a personas, he leído a personas que por el simple hecho de ver lo que comentan, sé lo buenas personas que son y eso me alegra bastante. Tener una amistad, porque ya las considero mis amigas, con personas que ni siquiera has visto, pero que es una amistad muy franca y que te dicen cosas tan lindas sin conocerte en persona, eso la verdad no tiene precio. A veces me arrepiento de no haberlo hecho antes, de que si yo lo hubiera hecho desde que me nació la idea, ya fuéramos mucho más, tuviéramos más experiencia, pero todo llega en su momento. Como siempre dicen, los tiempos de Dios son perfectos y solamente él sabe cuándo te toca hacer las cosas. Y gracias a él y a ustedes, vamos para arriba, chicas. Vamos a estar aquí al pie del cañón, sin rendirnos, aunque a veces nos sentamos devastados o sin motivación, pero aquí vamos a seguir, al pie del cañón. Bueno, chicas, ya terminé de picar lo que es el jitomate, y la cebolla y el chile. No encontraron aguacate, así que solo lo dejaré así. Le voy a poner sal. Y pimienta recién molida. Y ya quedó listo. Ay, huele tan rico ya. En serio, huele tan rico esta combinación. Es, no, como esto no hay dos. Huele tan rico, miren, me gusta mucho este juguito. Ya lo estoy tirando todo. Miren, no sé si se logra apreciar. Es el juguito del jitomate, que suelta cuando le ponemos la sal. Ay, no, para mí es una delicia. Mi papá, como ya les había dicho que él es campesino, cosecha otros jitomates, que le dicen aquí tomate criollo. Ay, no, es exquisito. Suelta muchísimo más jugo que este. Y para mí es una delicia, en serio, hacer un pico de gallo con esos tomates. Riquísimos. Pero bueno, ahorita no es tiempo de cosecha todavía, no tiene. Y en el mercado no encontré tampoco maduros. Así que decidí hacerlo con esto, que también sale bastante rico. Miren, les muestro. Esta es la salsa que ayer estuve realizando. Y pues ya no voy a hacer otra, porque es bastante. Así que con esta nos alcanza muy bien. Y unos frijolitos. Y el pico de gallo. Bueno, mientras voy a guardar esto en el refrigerador, para que no le lleguen las moscas, porque aquí andan esperando a que saque el pescado. Voy a poner a hervir jamaica, para hacer una agüita de jamaica y acompañar nuestra rica comida. Ahorita nos vemos, chicas. Y bueno, chicas, ya está lista mi agua de jamaica. Yo primero le pongo el azúcar al agua y después agrego el concentrado. Sale muy rica. Ya está lista para ponerle el hielo y pues empezar a freír los pescados. Espero les haya gustado este video. Que les haya gustado pasar este día conmigo. Si es así, me lo dejas saber en los comentarios. Si me regalas un like. Y te invito como siempre a suscribirte si aún no lo has hecho. Y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere. Les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Y bueno, me despido. Les mando mil bendiciones y un fuerte abrazo. Adiós.